Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Campeche exigen al rector José del Carmen Díaz Martínez dejar a un lado los actos de campaña en busca de una candidatura en el 2024 y que gestiona las cédulas profesionales y títulos que se encuentran rezagados desde el año 2018. En una publicación en el perfil personal del rector Díaz Martínez de Facebook, en la que invita a la comunidad en general a la graduación de Ingeniería y Licenciatura Generación 2020-2022 este jueves 1 de junio a las 19 horas en el Teatro Carmelita, le reclamaron la falta de compromiso para tener los rezagos que en esa materia arrastra la outcome. Enrique Villalobos le expuso que se realizará la graduación de Ingeniería y aún no entregan títulos y cédulas de técnico superior universitario Generación 2018-2020 que ya lleva tres años y le dijo ¿Quedarán en la graduación ingeniero? ¿Una hoja que diga felicidades? El rector respondió pidiendo oportunidad ya que él tomó posesión el 11 de octubre de 2021. Se está regularizando todo y se entiende la inconformidad pero nos ocupamos. Un abrazo. Por su parte Luisa Fernanda le increpó que en el trabajo no nos piden abrazos en vez de título y cédula. Los exalumnos del outcome lamentaron que en las graduaciones que está llevando el rector Díaz Martínez no atienda a los sectores que egresaron desde hace más tiempo de la institución, a los cuales no se les ha entregado documentación alguna que acredite su preparación académica, lo que les afecta al momento de solicitar empleos. Vemos fotografías en las que se encuentran promocionados en toda la península de la Tasta, utilizando los pocos recursos con que cuenta nuestra alma mater, sin preocuparse por gestionar y atener el rezago que se tienen los documentos que no se entregaron oportunamente. Hicieron un llamado a las autoridades de la Secretaría de Educación para que dejen de ser comparsa de Díaz Martínez y sancionen el uso de recursos públicos para una campaña adelantada de promoción personal, así como la desatención en que tiene sumida al outcome.